Ojalá noticias. Escándalo. Bonos navideños del gobierno no llegaron a su destino. Apenas el 21% fue entregado directamente por el Gabinete de Política Social y el programa Súperate. Quiero que sepas, Roberto Rodríguez Marchena entiende que altos precios de guerra en Ucrania y tensión con Taiwán son resultado y no motivo y otras las causas de la turbulencia política que vive el mundo. Denuncian a cultivos bajo ambiente controlados, les cierran las puertas en Europa y Estados Unidos como consecuencia de cancelación de técnicos especializados de agricultura en Constanza, Jarabacoa, Moca, Rancho Arriba y Ocoa. Precio del gas en Europa supera los 2.000 dólares por 1.000 metros cúbicos por primera vez desde marzo. Economista Jesús Geraldo Martínez expone los 10 riesgos principales en las auditorías internas de los bancos en República Dominicana. PLD califica como robo al Estado, asignación de pensiones a dirigentes del PRM sin haber trabajado. La predicción matemática del tiempo cumple 100 años. La primera predicción del matemático británico Lewis Fry Richardson provocó un salto cuántico. Osos polares hambrientos recurren a vertederos de basura para llenar sus estómagos a medida que desaparece su hábitat helado, denuncian científicos en informe publicado en revista Oryx. Destacado intelectual Frei Beto llama a votar por Lula da Silva para reconstruir Brasil, demolido por una alianza de milicianos, centro, fundamentalistas, religiosos, neofascistas, fanáticos y élite codiciosa. Entre conferencias, música y poesía transcurrió la Ruta de Sánchez este fin de semana, un evento que congregó a decenas de organizaciones y gestores culturales del país.